Maravilla musical de Santana Te veo cargando la cruz de quienes bruscamente estorban Y portan por pan y licor te cortan Adornan su forma de ser y amor man Sin darse siquiera cuenta que el amor perder es lo que consigue mente o sole Date tanta prole al creer que no le es Y la verdad que se equivocan como bocas Comí bocas desde el cole a chicas mayores de edad Nulidad en tu si en tu si hasta en conglomerar minucias Cual si has de hacerla K-A-I-R-M-A-C-R-O Obligado al blog, sígame al TikTok Tu click a ver sus clicas con blog Más plomo en el micro O no cuando te pesa que esa disfasión la máxima afición Junto a Crazy no es esa Floor, coge la agüita y riega lo interior Porque la belleza exterior marchita Si es todo un mito la armonía Usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía Floor, coge la agüita y riega lo interior Porque la belleza exterior marchita Si es todo un mito la armonía Usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía Lo, chichón sin tu vas calatín Pa calar cual panza de tanto jalar contra mi spring De bala disparada doblo La esquina nubló folios con resina Si te sientes así, estoy fa comida Base de actitud que ni falta, sé que diga na' Yo al menos así crecí, tomando decisiones sin resi Pitarme a una enesima metedura de pata Dejándola pasar hasta olvidarla Olvidando la basa sola Floor, coge la agüita y riega lo interior Porque la belleza exterior marchita Si es todo un mito la armonía Usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía Floor, coge la agüita y riega lo interior Porque la belleza exterior marchita Si es todo un mito la armonía Usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía Se veo cargándola con, 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 con El entusiasmo de cultos musicales a quienes no les seco Mentado que una, es lo que saben del hip Si digo, das, efek, si se creen que estoy hablando en sueco Hip, lidé con Betty, con pie, con confeti Seco la estúpida, pequen, vuélvete Apático, arrati, dos, en lati, in, o, o, in Perdonable, estupin, bro Conozco el miedo en las misiones de pro Dejer mi libertad en trojas secas Patrón de Estel Sebrona, en guardia por cine Calzaban pintando entrega, millones y personas Mi gá y una i en tu barrio fit No les produce dudas artísticas y pastetas, li, la, li Ey, la, 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 la En paz pa' lo gran canela donde me crié Flor, coge la agüita y riega lo interior Porque la belleza exterior marchita Si es todo un mito la armonía Usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía Flor, coge la agüita y riega lo interior Porque la belleza exterior marchita Si es todo un mito la armonía Usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía Allá es donde voy Allá es donde voy Quiro Yeah Respiren conmigo Chau Chau Gracias por ver el video.